Debe ser por la manera en que te ríes Como te anudas a la bufanda antes de irte Debe ser por tu estrabismo, aunque yo te llame Me digo, debe ser que estás dentro de mí Y debe ser porque hemos ido hasta Florencia Y porque hemos paseado por Venecia Y porque juntos hasta los picos de Europa Y porque has sido el primero en dejarme sin la ropa Y por ir juntos siempre al cine Por no querer que la película termine Y porque a oscuras yo me achucho a ti Tú me descubres mirando, me reojo tu nariz Por recorrernos todas las zapaterías Buscando esas malditas botas que querías Porque tengo una muñeca de escayona Y en mi cuarto siento un dalmatas que no me dejan estar sola Y por meterte conmigo a cada instante Por no ponerte ese par de geos guantes Y aunque intento no quererte demasiado Sé que un poco me has dejado calentito el corazón Y aunque no entiendo nada, nada de la vida No me arrepiento nada, nada de la mía Y porque te quiero tanto, tanto me pregunto Si puedo inventar un mundo en el que no exista la Dios Y aunque intento no quererte demasiado Y aunque intento no quererte demasiado Sé que un poco me has dejado calentito el corazón.